¿Qué es el Comité de Agricultura Ecológica? En primer lugar, he dado la gracia por haberme invitado a estar aquí con todos vosotros. Estoy aquí representando a mi empresa, Piosan, es una empresa que formamos en el año 1996, yo y mi padre, somos una empresa familiar. También fue el año que comenzamos el sistema de producción en la agricultura ecológica. En 1998 fue cuando obtuvimos el certificado por parte del Comité de Agricultura Ecológica. Como era una ponencia que ya la tenía ya de años anteriores, bueno, de hace un año, empezamos con una explotación de frutales de 10 hectáreas. En el año 1998 la superficie ya estaba reconvertida porque comenzamos con la actividad del cereal, que también hacemos cereal. Cultivamos anualmente entre 65 o 70 hectáreas de tierra y también tenemos 2 hectáreas de el mar. Estamos en el municipio de Epila, en Zaragoza, estamos más o menos a unos 410 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una climatología muy parecida, me imagino, a la de aquí. Es un clima semiárido con una precipitación anual de 250-300 milímetros. Predomina siempre el viento del norte, que en muchas ocasiones es un ariado y en otras ocasiones la verdad que nos ocasiona grandes perjuicios, principalmente en cosecha. Y luego también estamos trabajando bajo unas características del suelo franco-arenoso, un suelo alcalino 7,5 o 8, ya que estamos en el Valle de Lleada. A mí, cuando siempre voy y me invitan a dar una ponencia sobre qué es la agricultura ecológica, pues siempre, yo hace muchos años, tanto en libros, siempre es un sistema de producción que siempre se habla de lo mismo. Bueno, o sea, es un sistema en el cual se incluyen los productos químicos de síntesis, los fertilizantes químicos y todos a priori derivados del petróleo. Pero después de 20 años o 22 años, ya casi, yo creo que la agricultura ecológica, a mí me gusta definirla como que es algo más. Es decir, la agricultura ecológica no la podemos entender como un sistema, digamos ya, por cambiar, por así decirlo, unas materias activas y utilizar otras, que permite un reglamento europeo por el cual lo tenemos que seguir. Para mí la agricultura ecológica es algo más que todo esto, hay una parte social que al final voy a hablar, que es tan sumamente importante como el sistema de producción. La agricultura ecológica, tenemos que ser conscientes de que yo siempre como agricultor, para mí, aparte de que es mi vida, es una forma que yo siempre digo que el agricultor se tiene que sentir muy realizado. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que como figura que estamos en nuestra sociedad nos tenemos que dedicar a producir alimentos de calidad y además a respetar el medio ambiente. Que yo pienso que es el único sistema, digan lo que digan, que en este momento es capaz de aportar esto a nuestra sociedad, alimentos de calidad y respeto al medio ambiente. ¿Cuáles son los principios de la agricultura ecológica? En primer lugar, la fertilidad del suelo. Esto es algo que yo desde el primer día he tenido la gran suerte, tuve un gran maestro, mi padre, que siempre me lo enseñó desde el primer momento. Me dijo hijo, en el momento que yo me quedé en la agricultura en la actividad, me dijo, tienes que entender el lenguaje de la tierra, no olvides nunca que la tierra habla, la tierra tiene un idioma y a la tierra hay que respetarla. No podemos tampoco desintegrar, cuando hablamos de la agricultura, a la planta, a cualquier cultivo del suelo. Siempre y cuando no tengamos un suelo, un suelo con vida, un suelo con una actividad dinámica, no vamos a tener tampoco ningún cultivo vivo, ninguna planta sana. Es algo que lo tenemos que tener siempre presente. En primer lugar, es la fertilidad, el aumento de la vida del suelo, que son grandes nuestros objetivos que tenemos en el día a día. Que es la conservación de la fertilidad del suelo, como bien he dicho, es una primera condición para continuar y hacer un buen sistema de producción en la agricultura ecológica. Tenemos que ser conscientes de que, durante el periodo de producción de cosechas, tenemos pérdida de materia orgánica, porque no es normal, ¿de acuerdo? Y que esta pérdida de materia orgánica y que esta pérdida de vida del suelo, que es imprescindible reconstituirla año tras año, ¿no? Bueno, para esto, para seguir mantenéndola hasta la vida del suelo, el abonado. El abonado, que en primer lugar es el compost. El compost, hay muchos sistemas de compost que hoy en día se nos están ofreciendo en el mercado, pero después ya de 22 años he llegado a una conclusión que el mejor compost es el que uno se puede hacer. Con estiércol, principalmente de ganadería de ovino, de ganadería extensiva, de la que todos los días se repastar. Hacer un proceso de compostaje. Cuando hablo de compostaje, simplemente tampoco nos tenemos que complicar mucho, simplemente mantener y controlar la humedad y la temperatura. El estiércol, tenemos que saber que cuando fermenta, se calienta. Y no puede, digamos, ya superar nunca los 60, entre 60 y 70 grados. Cuando superan los 70 grados, lo único que está pasando es que los microorganismos saprófitos que hay en ese estiércol, es decir, esos microorganismos que van a ser buenos, que nos van a aportar vida al suelo, desaparecen y mueren. Si hace falta humedad, tampoco el estiércol va a fermentar. Y si tampoco tenemos oxígeno, y ese estiércol, en ese proceso de compostaje, en vez de estar en medio aerobio, sin oxígeno, lo único que nos va a pasar es que al final van a morir principalmente, todas las partes internas que hay en ese estiércol van a morir y no vamos a aportar vida al suelo. En mi pueblo hay un dicho que es erróneo, que se dice que el estiércol o el fimo, no sé cómo lo llamaréis aquí en la Rioja, en nuestra zona donde llamamos al estiércol, le llamo a fimo, dicen que contra más se revuelve más fuele. Eso es un error, es al contrario. El estiércol, cuanto más se voltea, volteándolo al suelido tiempo, pues la verdad que hace es un buen compostaje. Si dejamos el estiércol en un montón, sin revolver durante un año o dos años, dejándolo que madure, al final eso es un error. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Que en la parte de afuera no nos aporta nada, porque ya está seca del sol, del viento, del aire, y luego ya la parte interna, al estar en medio aerobio sin oxígeno, esos microorganismos mueren. Y al final no estamos aportando lo que queremos aportar al suelo, solamente estamos aportando nutrientes. Y lo que quiero dejar claro, que en la fertilidad del suelo no consiste en aportar NPK, que es a lo que nos enseñan, tenemos que aportar vida, porque claro, ¿qué experiencia estamos teniendo en otros sistemas? Que tampoco quiero meterme en ellos, en el sistema convencional, que cada año tenemos que aportar más, 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 más y más, a que se debe al aporte de abonos químicos de síntesis, al aporte de herbicida, etcétera, etcétera, que lo que nos están haciendo es simplemente acabar con la vida del suelo. Y cada vez para sacar una cosecha, año tras año, estamos viendo como en nuestras explotaciones necesitamos más demanda de abono, más demanda de otros productos de síntesis, tenemos más problemas de plagas, de enfermedades, etcétera, etcétera. Luego también el abono verde. El abono verde también es muy interesante, principalmente para hacer las rotaciones tanto en cereal como los primeros años en frutales. El abono verde, aparte de hacer un aporte de materia orgánica, un aporte de una fijación de nitrógeno, porque siempre estamos hablando de una leguminosa, lo que también nos sirve, porque tanto un hielo como una beza, como un guisante, pues claro, son leguminosas que les atacan por buen día de posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos una plaga, también vamos a tener una fuente muy importante de depredadores, vamos a originar una biodiversidad dentro de la parcela, que al final nos va a servir también ya como medio de lucha para el cultivo que tenemos encima del suelo. Y luego también el aprovechamiento de los restos de poda, también es muy importante, simplemente aparte ya como fijación de carbono, de cara al medio ambiente, pero también ya ese carbono al final se va convirtiendo ya en materia orgánica, toda esa materia que al final estamos aportando una riqueza y una vida al suelo. No, que ese es el láser. ¿Qué conseguimos con esta práctica? Pues el incremento de la capacidad de intercambio catónico, la reducción de pérdidas de nutrientes por lavado, la disponibilidad de dichos nutrientes, el activar los procesos biológicos del suelo, el mejorar la estructura, que es muy importante, que vamos a ver, el favorecería la infiltración, la retención y heriación del suelo, la protección de la erosión y sobre todo el aumentar y proteger la forma auxiliar. Esto es lo que conseguimos con esta práctica. Si alguna persona me quería interrumpir, hacerme alguna pregunta, se puede hacer en cualquier momento, o sea, que esté a vuestra disposición. De cara a actuar frente al control de plagas y enfermedades, en la agricultura ecológica siempre tenemos que ir un poco por delante, es decir, siempre tenemos que ir a prevenir antes de ir a curar. Es decir, ¿por qué? Pues por muchos factores. Lo primero que las armas que tenemos para un control de una plagas o de una enfermedad no son tan efectivas como un producto convencional. Entonces siempre tenemos que ir ya a prevenir. La prevención, como bien he dicho, parte ya del suelo. Es decir, si tenemos un suelo vivo, una planta sana, un suelo con vida, vamos a tener también una planta sana, aparte de las otras prácticas que tenemos que llevar en día a día. La resistencia de los frutales frente a plagas y enfermedades se va a recondicionado por el estado físico, químico y biológico, pero también estoy hablando de lo mismo. Al final es todo lo mismo. Y por ello, el suelo, el control del riego, de la fertilización y del resto de técnicas van a ser acciones muy importantes para la prevención de caras a las plagas y las enfermedades. Siempre me gusta hacer especial hincapié en esto, en la vida del suelo. Es muy importante, en lo principal, frente al resto de materias activas. Frente al control de plagas, como bien he dicho, ¿qué es lo más importante? Pues es el mantenimiento de una cubierta vegetal. La cubierta vegetal es muy importante. Nosotros lo que hacemos en nuestras explotaciones de frutales, hasta que no llega la primera quincena de junio, ahora ya la hierba empieza a crecer, poco a poco, y hasta que no llega la primera quincena de junio, no procedemos al serado de la hierba, es decir, a lo mejor dejamos que crezca la hierba a 50 o 60 centímetros. ¿Por qué hacemos esto? Porque simplemente, si en el primer momento del desborre, la plaga siempre va a aparecer por delante del depredador, es decir, si nos centramos, por ejemplo, en un problema de pulgón, para cualquier frutal, sea un peral, un manzano, un albaricoquero, o un menogoto, una nectarina, el pulgón siempre lo vamos a tener y nos va a llegar antes que el depredador. ¿Qué ocurre si no tenemos una cubierta vegetal? ¿Qué nos ocurre si no tenemos esa biodiversidad que tenemos que tener en el suelo? Es imposible que no podemos tener depredadores. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, cuando aparece el adulto, antes de aparecer las larvas, el adulto se alimenta del polen de las plantas, es decir, un adulto tiene muy poca actividad como depredador. Quienes actúan de verdad y son verdaderos depredadores, principalmente de cara al pulgón, sea una larva de mariquita o un sulfido de una crisopar, son siempre las larvas. No son nunca los adultos. Si se damos esta cubierta vegetal, los adultos nos van a desaparecer y se nos van a ir a otro lado y nos van a incidir sobre la plaga. Por eso es tan importante el tener una buena cubierta vegetal siempre en la primera fase para potenciar la forma auxiliar. Dentro de la cubierta vegetal tampoco no lo hacemos nada en especial, simplemente es ya la flora espontánea que nos nace en nuestra explotación, en el suelo y tenemos ya desde manzanilla, en fin, cenizos, cardos, es decir, ahí de todo que puede aparecer ya en cualquier explotación en el momento que ya tenemos una práctica y una continuación ya de varios años bajo este sistema. una fertilización controlada. Principalmente el control de nitrógeno es muy importante. El control de nitrógeno es muy importante ya desde el principio de la campaña. Si tenemos ya una cantidad de nitrógeno muy elevada vamos a tener un desborré de un árbol ya con mucha potencia, con mucha fuerza que nos va a originar, nos va a originar un desequilibrio. Durante este desequilibrio ¿qué nos va a aparecer? Pues principalmente nos va a aparecer el primer enemigo que nos vamos a encontrar va a ser el pulgón, un árbol frutar. El pulgón muchas veces lo podemos considerar como una plaga porque si así es una plaga pero tenemos que saber que cuando una planta está totalmente equilibrada el pulgón desaparece. Es decir, nosotros hemos tenido ya la experiencia después de 20 años de tener árboles y llegar a finales de mayo y además yo siempre digo que mis mayores errores o mis grandes derrotas lo han sido ya para conseguir ya mis grandes objetivos y saberlo yo recuerdo que en nuestros primeros años pues era finales de mayo principio de junio y teníamos el 80% de las primeras hectáreas que plantamos entre el medio botón y en frutales de hueso lo teníamos prácticamente desfoliado sin hoja del ataque de pulgón que habíamos tenido. El primer año fue todo perfecto era una tierra que era de secano la transformamos en regalio por riego agoteo era una tierra de un nivel de materia orgánica bajo de un 0,8 no llegaba al 1% y la verdad que el crecimiento fue muy equilibrado pero bueno hicimos un aporte importante de compost de unos 25 toneladas por hectárea hubo un crecimiento muy bueno el primer año y el segundo año pues la falta de experiencia y también ya ese crecimiento que habíamos tenido y a lo mejor el habernos pasado de unas unidades de nitrógeno que nos ocasionó nos ocasionó que ya en el de Borja en primavera tuvimos unos ataques de pulgón ya muy 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 importantes faltaba mucho por hacer claro pero la verdad que el nitrógeno es un desencadenante de plagas que quiero decir que cuando tenemos una plaga el pulgón lo consideramos como plaga pero muchas veces cuando ya la planta está equilibrada o llega a equilibrar la planta el pulgón automáticamente desaparece también la araña roja y el moterado o la siga o el oído y la monilla también son plagas y son enfermedades fúngicas ocasionadas también ya por un exceso de nitrógeno la orientación en la planta siempre norte-sur también es algo muy importante ¿por qué? por el sol es decir siempre que vayamos a favorecer la iluminación del árbol y además favorecer siempre la entrada de sol y la entrada de aire va a ser un factor muy importante para el control de enfermedades principalmente como puede ser ovidio como puede ser monilla en la fruta de hueso unas podas equilibradas también no podemos tampoco hacer una poda fuerte en una planta tenemos que siempre hacer una poda equilibrada y eso tenemos que ser también especialistas y saber ya cómo vejece un árbol porque si hacemos una poda muy severa una poda muy fuerte y tenemos ya retenciones de salvia ya nos va a ocasionar brotes importantes de al tener una importante retención de salvia vamos a tener ya un terrore muy potente y eso también nos va a ocasionar ya focos de pulgón muy importantes ¿de acuerdo? luego las podas de verano las podas de verano para eliminar los chupones también son muy importantes antes un mes antes del final de campaña mes y medio para favorecer ya la iluminación principalmente es en lo que son ya frutales de hueso para favorecer el no desarrollo de morilla que es un hongo que principalmente en la variedad de tardías ocasiona muchos problemas y luego también el manzano el manzano también ya para evitar problemas de bitterpiz el bitterpiz también es un problema aparte de un exceso de nitrógeno o una falta de equilibrio entre el potasio el calcio y el magnesio tenemos que saber que los chupones y los manzanos son grandes absorvedores de calcio que hacen que ese calcio vaya a la madera y no vaya a fruto el control de riego principalmente en la última etapa también es muy importante para evitar problemas de hongos y luego también pues una vigilancia desde el de la sustiva desde el momento del temorres y yo digo que en la agricultura ecológica un aplauso de una enfermedad muchas veces te da una segunda oportunidad tenemos que estar siempre yendo por delante y llevar un control muy importante con nuestras trampas delta con las capturas es decir siempre tenemos que estar encima de la planta encima de la plantación para ver que es lo que tenemos ahora ya para centrarnos en las materias activas en los productos que estamos utilizando para el control de traves y enfermedades bueno esto es esto es una fotografía esto es una fotografía de que de hace dos años esto era era una variedad de melogotón que fue transformada a nectarina era una plantación de unos seis años y esta es una foto del mes de junio y este era el segundo año es decir se hizo un injerto creció y el segundo año como puede ser pues bueno era una planta con una superficie de la vida potente ya tenía pues un nivel de materia orgánica en el suelo y la verdad que es una planta que yo dejé dado que no tenía cosecha yo elegí el no tratarla el no tratarla porque es increíble por llegar a un equilibrio hice esta fotografía una fotografía muy bonita pero se puede observar aunque no se vea muy bien pero el resto de los árboles prácticamente están parecidos es una fotografía de la primera quincena de junio podemos observar ya en este foco de pulgón el nivel ya de la cantidad que tenemos adultos y la cantidad de árboles que en este momento no se aprecian que hay aquí es algo que asusta es decir pienso que son agricultores yo también pasé por esa etapa yo también me asustaba también me molestaba el pulgón pero la verdad que cuando uno tiene su explotación y ve la zona auxiliar y empiezas a trabajar como bien he dicho empiezas a trabajar a sentirte unido al vínculo de la tierra a la naturaleza que por eso estamos aquí en esta vida y en esta sociedad para aportar algo a la sociedad bueno y para respetar el medio ambiente pues la verdad que tienes una gran satisfacción cuando tienes esto y puedo decir que no hay que tenerle miedo es decir cuando tenemos una planta desequilibrada una planta joven y es de un año dos años que tiene muy poquita carga y que tampoco estamos arriesgando tanto si tenemos si la planta no va a tener una falta de agua y tenemos un suelo vivo un suelo bien fertilizado y bien agonado puedo garantizar que esta planta cuando llega al final del ciclo es una planta que está perfecta nadie diría nada ¿qué hemos conseguido? pues hemos conseguido que al año que viene debido a que hemos tenido una importante cantidad de plaga vamos también a arrancar al año que viene con un nivel de fono auxiliar muy elevado y además principalmente en plaga como pulgón que son trianuales cuando algo que son trianuales aparte de las condiciones climatológicas que pueden favorecer mucho también cualquier plaga o cualquier enfermedad siempre que tenemos un ataque de pulgón muy importante ¿qué vamos a tener ese año? una respuesta de depredadores muy elevada al siguiente año vamos a partir con un nivel depredadores muy elevado al segundo año va a haber un equilibrio y al tercer año que no va a poder que ya vamos a empezar al revés que claro que vamos a tener ya menos nivel de depredadores porque al tener menor nivel de plaga la naturaleza es mucha bien entonces contra mayor nivel de plaga mayor nivel de depredadores cuando hay menos nivel de plaga menos nivel de depredadores la naturaleza se sabe regular ella sola así mismo pero bueno aparte de todo esto ¿qué utilizamos? pues en primer lugar una pirietrina natural la pirietrina natural siempre aconsejamos aplicarla al principio es decir ahora en botón rosa un poquito antes de la exploración ¿por qué? porque como bien he dicho podemos tener ya las primeras fondas trígenas de tubo pero todavía la formosilidad no la tenemos en actividad ¿por qué digo esto? porque todos los productos que menciona aquí una pirietrina natural el aceite de nina el jabón potásico cualquier aceite mineral o cualquier extracto vegetal a pesar de ser productos que el reglamento de agricultura ecológica lo permite eso no quiere decir que sea en selectivo eso no quiere decir que no afecte a la formosilidad es decir cualquier pirietrina natural mal utilizada puede ser tan perjudicial para mi ambiente y para la formosilidad como cualquier pirietrina sintética eso no tenemos que tenerlo en cuenta es decir una agricultura ecológica tampoco consiste en decir voy a tratar cinco veces con una pirietrina natural no es una mala práctica de agricultura ecológica o sea tenemos que saber además aparte de utilizar los productos que permite el reglamento pero saber cuándo los tenemos que utilizar esto sí que es un factor muy importante o sea el respeto a la naturaleza el respeto a lo que estamos a lo que estamos haciendo entonces nosotros siempre una práctica que hacemos es el meter un tratamiento de pirietrina natural en una primera fase y luego ya a partir de caída de pétalos empezamos a utilizar un producto como es el jabón potásico que es un producto que es muy poquito agresivo para la fono auxiliar y que es un buen controlador también ya para para plagas como es el probón el aceite mineral la verdad que no lo hemos utilizado nunca el aceite de nin en alguna ocasión sí que lo mezclamos para en frutales de hueso no siempre y luego ya en invierno lo que sí hacemos es finales de enero utilizamos el polisulfuro de cal el polisulfuro de cal ya sabemos todos que es un producto totalmente natural lleva muchos años utilizándose es la mezcla de azufre con cal viva y es un gran fungicida y también es un gran insecticida es decir actúa pues contra el olcor del polgón olcor de arena roja es un gran controlador de rovidio termoteado ¿de acuerdo? y luego también para el polgón lo que es muy importante es encintar el perímetro con cola entomológica es una práctica que lleva mucha mano de obra así que es un proceso costoso pero lo que nos evita es que suba la hormiga o sea la hormiga cuando vemos un fuego de polgón y vemos hormigas no pensemos que la hormiga sube a comerse el polgón la hormiga se alimenta del azúcar de acuerdo de lo que se rega el polgón entonces la hormiga lo que hace es defender al polgón de los depredadores si ponemos cinta entomológica alrededor de tronco y evitamos que suba la hormiga lo que estamos favoreciendo es un trabajo mucho más cómodo de la formosidad de acuerdo que es un factor muy importante también bueno esto es una fotografía estos son el árbol de mariquita de acuerdo esto también es otra es la mariquita de de 11 puntas que se llama luego también para control de tris en nectarina lo que hacemos es principalmente utilizamos una piretina mezclada con nin y también con extracto de ejo muchas veces una piretina con boberia basiana funciona muy bien y el extracto de ejo como depilente también funciona de maravilla para el viejo de San José tratando con el polisulfo de cacio es una plaga que prácticamente puedo decir que no existe en Carpocasa lo que sí hacemos son tratamientos en primera generación y en segunda con Carpobusina puedo decir que desde el año 2001 en nuestra explotación estamos utilizando confusión sexual y aquí os voy a contar una experiencia que ha sido bueno fue muy bonita y que me ha servido de experiencia de cómo funciona la naturaleza eliminar una plaga de la naturaleza yo digo que siempre es imposible nos tenemos que acostumbrar a la comida disponible resulta cuando tenemos una explotación de manzanos de 9 hectáreas imaginaos que la pantalla es una forma cuadrada y resulta que en el año 2015 la explotación la tenemos cubierta con maya de tigananizo y tenemos una pequeña zona que no la cubrimos en su día que hay unos 300 árboles aproximadamente aquí hay un camino y partiendo del 0% en la campaña de 2014 resulta esta es la zona sub aquí hay una zona norte cuando habla de la zona norte siempre el viento de norte es el dominante y resulta que estamos haciendo los controles siempre en la zona norte y también en la zona central y esta zona pues la verdad que no nos habíamos acercado porque no teníamos teníamos cero capturas en 4 trampas que había y resulta que tuve la gran sorpresa que en la segunda generación es un día digo a ver una plantación joven de hueso y digo acá yo lo que he visto en este manzano junto al camino digo bueno es un campo y me bajé me bajé de coche y me encontré porque en esta zona teníamos ya un nivel de ataque de un 20% entonces fue muy sorprendente porque en esta zona había este nivel de ataque cuando en el resto de la finca era el 0% y claro automáticamente pues pienso que como humano dije lo más fácil llevo ya 15 años con confusión sexual la plaga se ha hecho resistente o por qué no o por qué a lo mejor el difusor ha llegado a la empresa era una feromona de Sinesu que por cierto no es por criticarla porque la sigo poniendo porque funciona de maravilla han cambiado el material del difusor y tampoco se difumina también la feromona también podía ser pero claro resulta que ese año que hicimos eliminar todos los frutos sacarlos del campo también controlar toda la zona que estaban cercanas porque los primeros 10 árboles estaban afectados durante las primeras líneas tanto en esta zona como en esta zona y tuve así personas durante 6 días trabajando para eliminar fruto por fruto y fue imposible eliminar todos pero la verdad que al final con tratamientos de carboilusina haciendo dos tratamientos semanales posteriores durante todo el mer principalmente fue en junio y luego ya en julio pues ya llegó agosto y ya teníamos ya un control de la placa pero que ocurre que claro parte de esas de las larvas de carbo que se quedaron al final pasaron en el invierno y a la campaña siguiente empezaron otra vez a volar y empezaron a dar a caer en esta zona y no solamente en esta zona sino que ya se estendía en la periferia de la zona teníamos trampas de control y la verdad que teníamos una captura en cada trampa si teníamos cuatro trampas en esta zona dos no nos cazaban y otras dos solamente nos cazaban una y seguíamos teniendo daño pues la campaña del 2016 tuvimos también que con muchísima insistencia pero seguir tratando con carboilusina había semanas que teníamos que tratar dos veces porque no nos podíamos fiar del desarrollo de la placa entonces ya en la campaña del 2017 en primera generación ya se pusieron digamos ya haciendo como un ovado trampas y vi que no había capturas pero veía daños entonces cuando dijimos vamos a ver José si tú fueras una carpocasa tú que harías si llevas ella 14 años y no te dejan reproducirte tú que harías en la periferia a 200 metros tenemos una plantación joven de albaricoque y también una plantación de nectarines de paraguaya dije mira dije y ahora estoy viendo venir es decir si solamente nos afecta esta zona y al resto no la confusión funciona o sea si la confusión no funcionara tendríamos un problema en esta zona en la zona central en otro lateral si el difusor como bien he dicho antes fuera también problema del difuso pues también habría un problema generalizado entonces tuve la gran idea de decir voy a poner trampas de carpo y lusina en las parcelas que están a 150 y 200 metros de albaricoque joven y de fruta de hueso de carpo casa a los dos días cada trampa tenía 3 y 4 facturas ¿de acuerdo? entonces ¿qué jugada me estaba haciendo la carpo casa? muy fácil se estaba pareando fuera y entraba a depositar los huevos entonces aunque tenía la plantación con confusión la confusión pues llegó el momento que no ha funcionado ¿de acuerdo? es así es un ejemplo que me ha funcionado entonces que hice poner confusión sexual en las parcelas de hueso y al poner la confusión sexual en las parcelas de hueso el problema de carpo casa desaparece ¿de acuerdo? luego ya para el control de araña roja en la agricultura ecológica la araña roja no tiene si se lleva un buen control de abonado y tampoco abusamos de ni de peritinas naturales la araña roja es una plaga que no tiene por qué existir nosotros tenemos siempre algún pequeño ataque de araña roja porque tenemos prácticamente el 80% de nuestra flotación la tenemos cubierta con mayante y granizo la araña roja sabemos que siempre se desarrolla más en la zona del colindante de los caminos donde más polvo hay porque se tiene un medio para reproducirse más fácil y a nosotros nos pasa totalmente lo contrario como estamos en una zona muy húmeda y va muy seca perdón que ocurre que debajo de la malla tenemos 2-3 grados menos que la temperatura en la zona exterior tenemos un ambiente más húmedo y es un ambiente favorable para la araña entonces siempre tenemos unas zonas en la zona central que siempre se nos desarrolla con un pequeño foco de araña roja pero es debido a la unidad ambiente luego para Silla para Silla tenemos 3 hectáreas de perales una de de Conferens y dos y media de Elliot la la Pera solamente tiene dos años dos años y la Conferens tiene ocho años aquí os puedo decir que tampoco soy un gran especialista para el control de Silla y digo esto porque llevo ocho años y no conozco la Silla en mi explotación no la conocemos entonces por eso no puedo hablar es decir debido a que hay un equilibrio bueno la verdad que la Silla es una plaga que este verano tuve bueno no sé si ustedes conocen alguno a Carlos Lozano es un gran técnico del departamento de protección vegetal del gobierno de Arbol y me dijo José Miguel tienes totalmente razón dice la Silla no se puede controlar con ningún tipo de materia activa simplemente tiene que ser una depredación natural es una cuestión de equilibrio y a las pruebas me remito a cualquier plantación de penal que sea abandonada no tenga un problema de Silla el primer año podemos tener un gran problema de Silla pero al segundo año ya la Silla desaparece ¿de acuerdo? es una cuestión ya de equilibrio para la mosca de la fruta lo único que hacemos es un control de capturas masivas estamos utilizando principalmente el de la valle estamos utilizando sobre entre 80 y 100 por hectárea ¿de acuerdo? y no tenemos que hacer ningún ningún tratamiento con perecina para el control de la mosca ninguno en absoluto es suficiente y estoy hablando a lo mejor ya de variedades de fruta de huesos de rías como una reloj que son variedades que las recolectamos a finales de agosto o septiembre de acuerdo o una manzana y la verdad que no tenemos ningún tipo de problema y luego ya además de anarse y grafolita simplemente ya con el sistema de confusión sexual hay un control absoluto y luego ya para acá por pandemias que tampoco tenemos ya bueno esta es una flaga que desde que empezamos a utilizar caurín hace muchos años en manzana yo la he ido a conocer y desde que empezamos a utilizar caurín la capo y la pandemias desaparecieron de acuerdo y si no tenemos ya el vacilus de origen sí para controlar que la verdad que funciona muy bien para el control de sesia aparte de la confusión sexual lo que estamos utilizando es el sistema de llenamos las trampas alimenticias hacemos una una mezcla entre bueno en un cubo de agua con 10 litros de agua un litro de vino pinto medio de vinagre y medio de vino de azúcar y es una trampa es un gran atrayente para el control de la sesia para el control de sucera tenemos el sistema de confusión sexual la tijereta la tijereta es una aunque parezca mentira empieza siendo un depredador y ha sido la plaga que más daño nos ha aglomerado principalmente en azúcar de hueso la tijereta es una plaga que además siente muchas veces impotencia porque hay que haceros daños en los últimos 20 días antes de maduración antes de reconectar y hemos tenido daños en alguna variedad principalmente en este nivel de minocotón de un 30 o un 35% en estos años ¿de acuerdo? para el control de la tijereta lo que estamos haciendo es utilizar trampas que simplemente cogemos macetas de un guarde macetas pequeñitas las pillamos de paja las ponemos boca abajo y las sujetamos con dos cañas de bambú a pie de tronco esto lo hacemos siempre en todas las plantas es un sistema costoso también de mar de obra pero la verdad que funciona la tijereta se empieza a reproducir empieza la primera generación en octubre finales de octubre principio de noviembre entonces colocamos nosotros siempre las primeras trampas ya en octubre y luego ya mes a mes vamos levantando y vamos eliminando esa paja que hay y la volvemos a rellenar así hasta que prácticamente acaba el ciclo y recolectamos la fruta a lo mejor un mes antes y ya no lo hacemos pero hasta hasta el mes antes de la recolección de la fruta de hueso seguimos esta práctica y la verdad que nos está funcionando muy bien para el control del oído como bien he dicho el polisulfuro de calcio es una materia activa que en invierno no la tenemos que olvidar y si nos está utilizando vamos a utilizarla porque funciona muy bien el azufre y las arcillas bueno hablando de arcillas estoy hablando de cualquier caolín el caolín funciona muy bien la mezcla de azufre con caolín para el control del oído o sea el azufre sabemos que es un gran fungicida y luego ya la asignancia ya de un caolín el caolín lo que hace es un efecto secante sobre el hongo y no lo deja desarrollarse para el control de moteado pues el cobra aquella de hoja y también el desborre mezclado también con caolín es muy importante y el sulfo cálcico de invierno para la lepra y el cribado también el sulfo cálcico de invierno y el azufre y el desborre y el barcobre también el desborre y el azufre con estas materias activas nosotros ya controlamos ya todos los hongos no utilizamos nada más ¿el caolín cuando lo usáis? el caolín mira el caolín lo utilizamos siempre a caída de hoja y también el desborre es decir ahora no con rosa ¿de acuerdo? en el caolín lo que sí tenemos que tener mucha prudencia es en fruta de hueso es en albaricoque simplemente porque yo tuve la experiencia un año ya por desconocimiento el albaricoque tiene el el turco único lo tiene muy corto lo tiene muy sencillo entonces el caolín tiene un efecto muy secante muy agresivo entonces el turco único es muy sensible ¿qué ocurre? que aquel año perdimos a lo mejor el 70% de la producción ¿de acuerdo? pero por ejemplo en melocotón en nectarina en paraguayo puedo decir que se utiliza en plena acoración y no afecta para nada ¿de acuerdo? y es un momento muy importante porque claro el problema de monilla aunque la vemos siempre al final de campaña que es así cuando la vemos cuando empiezan a ocurrir estos frutos es decir si tenemos alguna condición climatológica durante el verano de muchísimas tormentas que hay unas condiciones de humedad favorables para el desarrollo de ronco lo podemos ver antes pero siempre empezamos a observarla una semana 10-15 días antes de maduración de fruto pero el momento crucial para el tratamiento de monilla es ahora en plena acoración si ahora controlamos la monilla partimos ya de la base que vamos a llegar a final de campaña y vamos a partir de una herramienta que esto prácticamente no no lo vamos a tener es decir pero si ya vemos ahora ya en plena floración empezamos a ver ya flores que se nos secan ramas principalmente ramos mixtos y ramite de mayo que empiezan ya a secarse parte vamos a ser y vamos a asumir que cuando llegue el final de campaña la monilla la vamos a tener ahí entonces por eso ahora el tratar ahora con caolín es muy importante nosotros ahora lo que hacemos es tratarse a medio kilo de azufre ¿vale? y mezclándolo con caolín el caolín es al 5% o sea 50 kilos por mil 50 kilos por hectárea ¿de acuerdo? y la verdad que funciona de maravilla ¿y tiene el albaricoque que le metéis ahora? ¿el albaricoque no se sirve al albaricoque? sí el albaricoque en vez de lo que hacemos es adelantarnos es decir en vez de utilizarlo ahora en terna floración lo que hacemos es utilizar el caolín antes en botón rosa ¿de acuerdo? y luego también una abella que está acojada es decir antes de tirar ya el comiarín para evitar ya que se manche el fruto lo que hacemos es utilizarlo pero cuando no utilizamos el caolín es ya en plena floración entonces es donde está el albaricoque ¿de acuerdo? luego también utilizar algún tipo de silicato potásico o de silicio el silicio también es una materia activa que es muy importante el silicio nos va a aportar luz aparte de secar pero el silicio nos va a aportar ya y potenciar la luz en la planta ¿no? y funciona muy bien ya de caroarse a los hongos aquí sí vuelvo a hacer un breve repaso a las pautas como ya he dicho el manejo del suelo muy importante la biodiversidad el control del agonado de nitrógeno los riegos principalmente a última hora a la hora ya de madurar el riegoid lo tenemos que es cuanto más tenemos que controlar el riego para evitar principalmente ya problemas de homilia la orientación de la planta es evitar el norte-sur por la iluminación las podas principalmente las podas en verde las podas en verde son básicas o sea nosotros en la mayoría de estos días vemos que el año que no podemos hacer por falta de tipo una poda una poda en verde la verdad que tenemos más problemas de hongos principalmente de monilla que el año que hacemos dos podas en verano eso es así y luego ya el utilizar las materias activas permitidas y como bien he dicho esto es muy importante el mantener y respetar la forma auxiliar ¿no? ¿por qué comenzamos ya lo he dicho al principio con la agricultura ecológica? pues porque es un sistema de producción respetuoso con el medio ambiente es el que más no hay otro es el único sistema que es capaz de abastecer a la sociedad de alimentos saludables y luego ya es un sistema de producción mucho más sostenible con la eficiencia energética que es algo que también la tenemos que considerar también os voy a contar ahora un poco pues como fue nuestra primera experiencia de comercialización y como está en este momento aquí he puesto bueno por diferentes áreas de comercialización que existen en este momento porque son los mercados locales el reparto a domicilio la venta directa en campo la venta a asociación de consumidores la tienda especializada firma de vista y la cadena de seguridad del mercado ¿no? nosotros hace 20 años cuando comenzamos bueno 17 el mercado nacional era prácticamente que no existía es decir tenemos que empezar era el 100% de nuestra producción y la exportación principalmente Alemania Dinamarca y Francia hoy en día os puedo decir que las cosas no de hace muchos años pero de 5 años hasta parte el mercado nacional ha cambiado el mercado la verdad que ha crecido muchísimo hay una mayor conciencia por parte del consumidor hay una gran demanda en Zaragoza por ejemplo se puso en marcha un mercado en la ciudad de Zaragoza que todavía se hace todos los sábados un mercado local que a mi siempre me gusta decirlo porque cuando me dijeron a mi hace 8 años que querían poner en marcha este mercado y digo que afortunadamente me equivoqué yo dije Zaragoza es una ciudad que no está preparada no tiene cultura y la verdad que me gusta decirlo y me equivoqué porque este mercado local que se hace en la ciudad de Zaragoza pues se ha llevado ya a extrapolar a todas las ciudades por ejemplo como Borroño Parma de Mallorca etcétera etcétera y está funcionando muy bien prácticamente todos los sábados pues ahora hay 20 hortelanos en agricultura ecológica principalmente son hortelanos y suelen pasar entre 3.000 y 4.000 consumidores todos los sábados que están muy bien para hacerlo y la verdad que el pequeño productor pues se da vida prácticamente con la venta de los 4 sábados al mes luego también la entrega a domicilio las cestas es algo que en España está creciendo día a día hay empresas principalmente pequeñas y medianas de agricultores que están entregando estas cestas a familias que es muy importante la venta directa en campo la verdad que todavía igual que pasa en otros países de Europa de centro norte de Europa la verdad que tampoco ha llegado pero también llegará la asociación de consumidores es muy importante tenemos en Cataluña País Vasco Navarra Andalucía asociaciones que ya son muy potentes para la venta luego la tienda especializada estamos viendo en Zaragoza es una ciudad que la tienda especializada en producto biológico está creciendo también la venta mayorista en los mercados centrales Madrid Barcelona o Bilbao ya tenemos ya muchos mayoristas que ya están interesados por este producto y luego al final siempre aunque no nos guste pero al final el Cataluña siempre se lo llevan a las cadenas de supermercados es así al final lo hablaré un poco la cadena de supermercados está creciendo año tras año es decir nosotros estamos trabajando con Alcampo estamos trabajando con Eroski ahora también a nivel de Aragón vamos a firmar un convenio entre el gobierno de Aragón Comité de Agricultura Ecológica y Carrefour también muy importante para especial de producto biológico de Aragón a todos los centros de Carrefour que tenemos en Aragón y la experiencia que tenemos es que la venta de Alcampo o de Eroski de un año tras otro en muchos artículos principalmente lo que son materias primas como legumbre como frutas y hortalizas que son productos básicos en la alimentación el día a día la venta es más de un 100% un año en los últimos cinco años o sea que los datos son muy importantes estos son datos significativos que la sociedad está demandando ya este tipo de productos en el resto de Europa a pesar de tener ya un nivel de consumo muchísimo más elevado esto ya es imparable es decir tenemos ya grandes cadenas de supermercados en Alemania por ejemplo Tebus que estamos trabajando con ellos que hoy en día están trabajando ya un 50% de producto biológico y un 50% convencional pero el pasado año que estuvimos allí con ellos nos dijeron que su objetivo es que en los siguientes cinco años trabaja solamente producto biológico en Suiza por ejemplo tanto la CUP como Migros que son las dos principales cadenas su objetivo es también trabajar prácticamente al 100% bien es decir Dinamarca ya por ley en sus comedores escolares hospitales cantinas etcétera etcétera el 100% de la alimentación tiene que ser biológica es decir todo esto lo tenemos que trabajar también en nuestro país principalmente en la mano de administración no podemos dejar tampoco en manos del sector todo este trabajo tenemos que ir poco a poco pero bueno después de lo que es la comercialización al final lo digo a ustedes nos guste la cadena de supermercados es la que más va a crecer ¿de acuerdo? y como bien os decía hace 20 años nosotros teníamos que exportar el 100% o hace 17 y hoy en día os puedo decir que de la fruta de hueso el 70% es exportación el 30% es internacional y de la fruta de pepita el 80% es internacional y el 20% es exportación ¿de acuerdo? esto son simplemente fotografías de esto es paraguayo de esta campaña de los productos estos sonidos también esto es un agaricópolis esto es parida un de todo un agaricópolis de prano del mes de mayo esto es un muy alto en el uso y trí solamente trabajamos con medio botones de pie roja carne amarilla porque enfocamos siempre en nuestro mercado siempre que sale la exportación y la carne amarilla para exportación en el momento que atravesamos el dinero dicen que no la quieren o sea para ello la carne amarilla es una variedad de industria no la valoran siempre a nivel nacional el botón de carne amarilla tiene muy buena aceptación esto es una manzana gala variedad gala sí y ahora simplemente voy a esto es algo que me pasó Pedro López Pedro López es un señor bueno fue el jefe de compra del campo de la plataforma de Madrid hasta hace 7 años hoy en día tiene una consultoría y se dedica a hacer estudios para el ministerio de agricultura principalmente sobre el sector de fruta ecológica y ya muy de pasada pues estamos viendo que en nuestro país desgraciadamente el consumo de fruta está en declive desgraciadamente es decir somos principalmente lo que es fruta de hueso somos un país que es un punto de Italia somos los principales países productores de la Unión Europea porque no se equipara en producción pero por ejemplo en España tenemos un consumo pero en cápita de 5 kilos y en Italia está entre 20 y 25 y en España está en declive ¿esto a qué se debe principalmente? pues creo que no es porque hagamos las cosas muy bien es decir cuando el consumidor compra un melocotón una nectarina o un albaricoque y se la lleva a su casa y dice jolín este melocotón esta nectarina no se da nada ¿qué pasa? pues claro porque estamos jugando siempre desde el sector productor y yo como productor soy el primero que quiero criticarme porque también he sido uno de los que he dicho las cosas mal que nos gusta adelantarnos a la producción es decir ahora vemos un grupo de mercado la fruta ya tiene el calibre ya tiene el color y no nos importa el sabor y luego que el sabor es muy importante porque el consumidor al final lo que quiere es llevarse una fruta y que tengas agua si no tiene sabor pues quiere consumir otro producto de bosque por ejemplo como puede ser un antio y es lo que nos está pasando y esto no solamente está pasando aquí sino que nuestro cliente por ejemplo de Alemania cada año nos está exigiendo sobre todo sabor 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 tiene la fruta acogida en su punto es decir no podemos esta costumbre en mi zona en la comarca de la Núñiga dice no no los alemanes se comen la fruta verde y no pasa nada no de eso nada eso ya no es así podía ser hace muchos años cuando no conocían una fruta madura o no había esa cultura hoy en día todos los países quieren la fruta madura con sabor y con sus correspondientes azúcares entonces que es algo que nos tenemos que mentalizar para que el consumo de fruta se vuelva a incrementar ¿no? aquí simplemente pues estamos viendo el consumo de frutas y verduras seguro quiere tomar quiere tomar nota y luego ¿cuáles son las tendencias de consumo de consumo de biológico? pues en primer lugar es un tema también de salud ¿de acuerdo? el consumidor que había está más consciente que la alimentación y la nutrición no solamente tiene que ser para yo digo para saciar el hambre o llenar el estómago sino la alimentación es a los más y luego también ya el compromiso ¿no? el compromiso ambiental que he dicho antes y luego también esta parte la parte socioeconómica es decir la parte de consumir un producto de cercanía que vincula la agricultura ecológica también con un producto de cercanía también la agricultura ecológica cuando hablo que es una agricultura mucho más social es simplemente porque al tener esa restricción en el uso de insumos de síntesis la tenemos que sustituir muchas veces por mano de obra ¿de acuerdo? entonces la agricultura ecológica sigue siendo un motor un motor de cambio y un motor socioeconómico muy importante ya en un presente y ya no tenemos que hablar de futuro tiene que ser así y me gusta decirlo que la administración también tiene que apostar por este sistema de evolución no pensando solamente en que es un sistema que produce alimentos de calidad y un respecto a medio ambiente sino también en el factor socioeconómico de cara al aporte de mano de obra ¿no? que es muy importante aquí simplemente pues bueno es un detalle de los canales de venta como bien he dicho antes el supermercado vivo en el volario la tiene especializada y dentro del canal convencional es el hiper y el supermercado donde ya podemos encontrar ya los productos que no cada día más luego también ya los elementos a favor y los factores críticos y por qué no se está desarrollando más el sector tenemos muchas cosas que mejorar tampoco sabemos vender muchas veces es algo que que nosotros desde el organismo aquí en Aragón es algo que queremos ya potenciar para promocionar es saber venderlo decirle a la sociedad quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos y qué aportamos ¿de acuerdo? luego también pues una mejora de precios que también tenemos que ser cada día más profesionales no podemos estar produciendo con producciones muy bajas sino que tenemos que partir de unas producciones similares a las producciones convencionales tanto en cantidad como en calidad porque se pueden hacer en muchos cultivos ¿de acuerdo? gracias por haberme invitado y gracias por su atención solamente quiero agradecer a los ponentes porque creo que las dos charlas tanto la de ayer como la de hoy ha sido interesante a los que habéis venido de fuera pues muchas gracias felicitar sobre todo a la cooperativa porque lo hice mucho de ello que llevamos ya 28 años aquí animarnos a seguir trabajando con ese tesón y creo que que se nota y se palpa en el pueblo y el ayuntamiento ya sabéis que aquí está para cualquier necesidad o cualquier cosa que tengáis aquí estamos porque con el diálogo todos saldrá adelante y a la consejería agradeceros que estéis siempre aquí con nosotros y porque creo que el trabajo conjunto de de todos puede pues dar ese resultado que está y antes de pasar para que haga la clausura de estas jornadas a María Jesús a la directora deciros que la consejería hoy que la consejería no que la cooperativa nos va a dar un luz en la segunda planta y a los que estáis todos invitados entonces os dejo con María Jesús para que haga la clausura de las 28 jornadas de Andela muchas gracias Rosana bueno yo me sumo a los agradecimientos Rosana sobre todo a los a los ponentes especialmente a José Miguel porque la verdad es que yo creo que hemos tenido una suerte tremenda de poder tener aquí a alguien que está vinculado tanto con la producción ecológica que lo ha vivido que lo he llevado viviendo muchos años que lo han vivido muchos más y que desde luego que sea capaz también de transmitir toda su experiencia y que tenga ya los conocimientos técnicos que tiene y que lo sepa poner a disposición de los demás pues la verdad es que les agradecer al ayuntamiento por supuesto como todos los años que sigáis teniendo este interés que sigáis elaborando muchas jornadas y yo creo que nos viene muy bien a todos el poder escuchar a gente que viene de fuera y que nos cuente lo que hay pues todos aprendemos de esto y a la cooperativa como siempre pues también que es importante yo voy a aprovechar José Miguel es bueno paisano mío y en la confianza que tenemos yo voy a hacer una invitación que otras veces ya hemos comentado que él ha dicho que hay veces que agricultores van a dar su explotación y que él está encantado de recibirlos yo creo que sería una buena cosa que pudiéramos la gente que estuviese interesados que pudiéramos ir a ver la explotación realmente cuando bueno pues ahora en primavera en verano cuando se ve la fruta cuando se ve lo que hay cuando se ve el manejo de las cubiertas vegetales creo que sería algo bueno para que el que pueda tener interés de verdad en adoptar este sistema de producción vea realmente cómo se trabaja en las dificultades a las que se enfrentan y por nuestra parte deciros que la consejería cree en la producción académica dentro del programa de desarrollo rural hay una medida que está dirigida exclusivamente a la agricultura ecológica se intenta en la medida de lo que se puede con los recursos económicos que se tiene compensar ese mayor gasto que supone este tipo de producción pero además de ello creemos que hay ciertas producciones que bueno pues la Rioja es la comunidad como es tiene la superficie las parcelas medias que tiene y realmente hay sectores como podría ser el hortícola y como podría ser la fruta que si fuéramos capaces de verdad de darle este empujón en producción ecológica creo que se volvería a poder tener las superficies con las que contábamos a lo mejor hace 10 o 15 años y que en cierto tipo de producciones se están perdiendo sería un valor añadido sería un valor añadido no sólo para el agricultor que tiene este tipo de producción sino también ese respeto al medio ambiente que también cada vez más nos están demandando pero nos están demandando sobre todo los consumidores hay que mirar hacia el consumidor y que esas producciones tienen que ser pues por supuesto de sanas de calidad pero que no nos olvidemos que el componente del medio ambiente esa huella verde que ahora mismo ya en muchos países están demandando de toda la cadena de producción podríamos tener ahí una oportunidad y puede ser un reto que podamos tener delante para los próximos años entonces yo por mi parte nada más agradeceros a todos que habéis participado que seguro que habéis aprendido algo de producción agraria ecológica y que os animéis tenéis la producción el servicio tenéis una sección perdón una sección de producción agraria ecológica en la consejería en el servicio de producción agraria aquí están prácticamente bueno no prácticamente no están todos todos los que forman parte de esta unidad también y que queráis profundizar un poco más que tengáis interés que queráis saber pues que estamos a vuestra disposición para que podáis pasar por la consejería y poderos contar un poco con más detalle cómo funciona este sistema por mi parte nada más agradeceros a todos los que hayáis venido y ahora como ha dicho Rosana pues hay más oportunidades de seguir hablando gracias